no sabes hay que invertir mucho tiempo en este juego por casualidad tú no sabes me caché la más ubera tal y saltais si necesitas algo nunca me equivoco con estas cosas encantado de conocerte soy el doctor va con bacon soy arqueólogo y estudio de la civilización del pueblo del mar la civilización del pueblo del mar jaja te explicaré el único buceador vamos a monopolizar ahora que nos cuenta la civilización del pueblo del mar pervive la leyenda se dice que adoraba los peces tenían branquias que les permitían vivir bajo el agua y bien a la profundidad desde el mar de esta forma prosperaron sin embargo los cambios súbitos en el fondo del mar provocaron su repentina caída esa es su historia todos creen que son un mito y ya se han encontrado pruebas de su existencia justo en las mediaciones de esta zona es un hallazgo fascinante uno que pondría el mundo académico pata arriba una civilización ancestral bajo el mar algo que sólo se ven con mi videojuego porque está seguro de su existencia mi ayudante analizó en detalle un artilugio encontrado en esta zona y determinó que bla 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 además tiene mi cliente años interesante yo que pinto para que la inmersión de mi ayudante en cripto monedas lo salieron bien la inversión y va a estar una temporada afuera por eso necesito tu ayuda me ayudan te ha dicho que el artilugio se encontró en la profundidad de unos 60 metros y te lo pido hecha un vistazo en el bar de sushi estamos hasta arriba no creo que perdón por interrumpir vuestra conversación me damos cobre trabajo claro que te ayudaremos muy gustosamente como no tenemos tiempo para nadar por ahí en busca de artilugio imagina lo que pasaría si se descubre una civilización acuática la fosa azul se llenaría de turistas en bancho sushi no cabría ni un alfiler supongo que en eso te da razón de acuerdo te ayudaré qué suerte por supuesto no te pido que trabajes mejoraré el traje de buceo que lleva gratis con un traje de buceo mejorado podrás llegar más profundo eso es algo vital cuando exploras ahí está el gran alma instalaremos la aplicación de tu teléfono el hecho de la caldota está enfermo y déjame enseñarte a usar dinero y instalaré la aplicación primero de bloquear tu teléfono tanque de aire un traje de buceo que mantiene la temperatura de aire bajo el agua mejorarlo hace que los peces lo vean menos y qué es lo que gasto nada no tengo nada bueno pues aquí está el gancho del juego ahora podrá adentrarte un poco más cuando tengas dinero suficiente trícate y ver a mejorar la mejora que es gratis puede mejorar tu traje tu caja de transporte o tu tanque de oxígeno y no olvides que las profundidades puede pasar de todo me pondré en contacto contigo pero el pueblo del mar un segundito vamos a ver tengo 17 puedo mejorar el tanque de oxígeno hermano 65 no puedo mejorar nada la caja y el caño mal por el 11 comenta no por ahora no pero bueno ya sabemos más o menos los precios en cuenta de hierro este juego tiene pinta de que me es que te atrapa por el tema de la mejora de ver hasta dónde puede llegar este a mejorar y a cazar un bicho grande lo mismo podemos tener yo que sé no de algo parecido es un submarino pequeñito a ver lo del cuchillo he perdido he perdido el de este he perdido el 111 la espada comenta pilla algún pez sí sí vamos a pillar al pez pero vale lo que cojamos se destruye así que a ver si a este nivel hay algo mira otra estrella necesitamos hierro cuerda también necesitábamos cuerda no se ha caído oxígeno no se ha caído oxígeno no como ha pillado oxígeno que eso que era eso cronwell 1111 comenta no es que se destruya es que te mataron pero a verdad es verdad 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 comentas y oxígeno sí es verdad 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 no me acuerdo vale de esto tenemos al menú y de esto cuando tengo oxígeno y arroba ya está eso ya lo hemos cumplido chocada bata de bailebo me sirve esto todavía no he dado a ningún paz con esto pero el arpón no lo mejorado yo esto no lo puedo yo 111 comenta cuidado pero hay que bajar hay que bajar no sé si lo puedo pescar pero estos no eso es agarrando eterno hostia se me ha escapado cronwell 1111 comenta 50 no puedo no puedo he bajado un poco más vete ahí algo artilugio de polo arma ya está ya podemos subir y a ver si podemos encontrar más oxígeno está claro que está grandota no puedo pero este a lo mejor sí a ver vamos a subir estamos cerca de la salida vamos a subir y ahí pescamos todo lo que pasa vamos a subir no, a este no puedo con este al pool no se puede vamos a subir por aquí si ese pez me lo he pillado lo he pillado me lo he pillado hay que pillar de otra clase y estos blanquitos hay que no ojo wey más no es una 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 bueno algo nos ha pillado en la segunda o la tarde Podríamos pillar algo Hemos pillado un artilus Genial, lo ha recuperado sin problema Además está en un estado magnífico Parece casi como si hubiera estado almacenado En algún sitio hasta hace poco Interesante Puede que este sea incluso el largo del siglo Venga Dave Sigamos trabajando juntos Y descubramos los secretarios de la civilización Del pueblo del mar ¿Cómo? Pensaba que solo necesitarían mi ayuda Claro, no sé Ahora, ahora Hombre, menos en mi gatita ¿Qué pasa? ¿No me quieres? ¿Por qué te sientas a mi lado si no me quieres? Mira que me gusta, gata Mira que me gusta ¿Por qué eres tan siesa? ¿Eh? ¿Por qué eres tan siesa? Cariñosa la va Ahora es una gata Sí, sé cariñosa Mira que me gusta más huele Huele un poco a gallina Pero es que te has enganchado Pero es que te has enganchado tú Que yo no sé Eso está hecho Eso está hecho Tengo Tengo muy buen presentimiento Me pondré en contacto contigo Bueno, el juego está entretenido por ahora Está entretenido y se ve que lo del tema de las caras mola El traje, todo eso está bien Aceite de oliva Aceite de oliva En medio del mar Eso es súper caro Vaya, pensaba que podría apañártela para traerla de vuelta Quería que ibas a morir en silencio en el fondo del mar o algo así Parece que te he infravalorado un pelín Muy bien Tengo una escopeta Te enseñaré a hacer un rifle subacuático básico Con estos materiales Primero tienes que descargar la weapon shop de Duff En tu teléfono Está bien optimizado Tía, macho Vaya rollo con las aplicaciones Por Dios, por favor La weapon shop La tienda de armas Genial, has conseguido todos los materiales Vamos a probar a crear un arma nueva Supongo que esto es como Como la droga, ¿no? La primera es gratis Es gracioso, ¿eh? ¿Qué? ¿Eso qué es? Es que para el arma ahora mismo Con una explicación tan clara como esta Hasta alguien como tú debería haberlo entendido Bueno, supongo Ah, hay una cosa más He hecho unas modificaciones que te permitan Que te permitirán abrir cofras de armas bajo el agua Guau, cofras de armas No podrás sacar las armas del mar Pero puede que te sean de utilidad O algo así Además, reuniré información sobre las armas que consiga O crearé planos para... Lo que te dije Comenta compra bombonas antes de bajar Las armas que fabrique a partir de un plano No se romperán bajo el agua O algo así En cualquier caso, este maestro Te estará vigilando hasta la eternidad Las palabras que te dije Lo que encuentra de arma Luego cuando suba Ya no lo tengo Puedes fabricar armas en la weapon shop O sea, la tienda de arma de edad Al conseguir un arma para paz Obtendrá su plan Lo que te permitirá fabricar esa arma Sal a cazar con poderosa arma ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Tú qué? ¿Va a pasar el qué? ¿Qué es que a lo mejor? Esto que es finito Que tengo una cantidad finita Las reparaciones finalizadas Mientras museaban Vayamos a restaurante Todavía me queda un turno Huellas del pueblo del mar se te queda sin platos del menú, wow que bonito, no importa lo rica que esté la comida, el restaurante no puede ser un desastre, para cambiar el interior del restaurante, hacer el menú interior, bueno esto es que tiene mucho rollo, esto tiene mucho ancho, contenido nuevo, interior, ahora puedes personalizar el interior de bancho sushi, utiliza la pasta del interior para seleccionar tu estilo preferido, pero como dijo el doctor Bacom, se descubren vestigios del pueblo del mar, aquí es cierto que vendrán más clientes, en esta zona está bastante sola, creo que necesito una forma de hacer publicidad de la tienda, hoy en día es casi imposible atraer clientes sino mediante publicidad, ha probado la aplicación de la aplicación que usa las jóvenes para publicar fotos, eso es lo que usan últimamente todos los negocios para darse, no entiendo como alguien podría malgastar su tiempo, el sushi deja marcar los corazones, aunque sea así, no es mejor usarla y permitir que las damas descubran tu comida bancho, en ese sentido te da razón, crea una cuenta, crear una cuenta fácil, vamos a intentar los que no te registras y que no ha sido tan difícil como esperar a los clientes, bloquear, con la gente de mucha seguridad, que si, venga, descona tu puntuación en Coxta, irán más clientes y se desbloquean nuevos platos para consultar las convenciones, choc, a ver, interior, venga, vamos a echar un vistazo a interior, a ver, mesa de madera normal, pero cae, mi pasta, la que gasto en el restaurante, no sea la pasta del tío, el tipo, ¿no? mesa de madera normal, columna, esta es la que tengo, ¿no? en posesión, columna de madera clara, cronwell 1111, comenta tienes 317, pero esta chula, pero la que te apuesta, esta, ¿no? esta está más chula, vamos a ver, vamos a poner esta, yo no me voy a gastar 65, a ver, a la silla, a la mesa, esto se aplicará a todos los muebles interiores que has colocado hasta ahora, he cambiado, ¿no? lo he puesto guay, ¿no? no me acuerdo que la otra, y esto de arriba, que es como mi nivel, o que ha dicho eso, bueno, venga, espérate un segundo, todavía me marca el interior, ¿ah? que gracioso, creo que tengo que comprar una mesa por Rilas, compro, compro, ingredientes, todo, clase 1, mariscos, plantas, vale, cronwell 1111, comenta ve a exit, espérate, 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 mejorar, el sabor de sushi, de fusilero de lomo amarillo, puede mejorarse, que ahora ha empezado a mejorar, los ingredientes usados mejoran, desaparecerán, a ver, mira, aquí me lo ponen, sube, te da puntito, tío, te sube un montón, vamos a mejorar, auxilero de lomo amarillo, vamos a mejorar, ahora pezco, ahora pezco, no, no hay prisa, no, no es a tiempo real, esto está gracioso, eso está gracioso, sushi de fusilero de lomo amarillo, muy bien, lo hemos mejorado, puedo mejorar algo más, tengo ingredientes, de sobra, de sobra, de sobra, a ver, vamos a poner esto, no puedo mejorar, no puedo meter en el menú cosas, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no tengo, me da la opción, pero creo que no tengo, tengo, tengo ingredientes, vale, pero no tengo, no tengo, no tengo los suficientes, faltan, me lo pone aquí, me lo pone en rojo, necesito dos más, vamos a colocar esto, vale, vale, el tercero, más o menos estoy pillando el concepto, está graciosito, vale, ya hemos hecho el menú, para que luego, si tenemos prisa, vale, tengo algo nuevo, no, ahí, extra, tengo que hacer algo aquí, tengo que hacer algo aquí, seguidores, hay que apagar para los seguidores, aquí tengo yo que marcar el me gusta, no jodas, cronwell 1111, comenta compra bombona, ahora, ahora, ahora comprar, cuánto vale esto, pero cuánto vale esto, que es lo que me cobran de aquí, no puedo comprarlo, no puedo, no puedo mejorar, no puedo, ahora mismo no se puede, vale, llamadas, la doctora, yo creo que tengo los de la doctora, que es lo que quería, la, no tengo que ir a la, la mujer, esta de, que necesitaba, cronwell 1111, comenta, faltaba algo, faltaba algo, verdad, bueno, venga, vámonos ya, al segundo turno, donde pone la fecha, lunes 10, de marzo, pues, vámonos a exit, exit, interior, menú, ya lo hemos hecho, de interior, porque me marca, que es lo que me marca esto, me marca algo aquí, alta, que se puede cambiar esto, lámpara básica, cronwell 1111, compramos, aumenta, necesitas dos algas de agar, para que venga la charo, maldita charo, para que, tengo más pasta, tengo la cinta, en posesión, vale, pues, bueno, ya hemos mejorado todo, no, solicitar, ah, ya hemos invertido, todo lo pasta, pero, porque me marca lo de n, cronwell 1111, me lo, me lo marca, no se por qué, ay, se puede cambiar también, espérate, vale, si, es que me lo marca, como que tengo que hacerlo, no, no pasa nada, vámonos, como, el gato, ah, vale, el trajeo, si puedo, es verdad, que desde la aplicación, hace falta ir al barco, ah, debe, cuánto vale, estos 65, venga la bombona, no, no, podíamos mejorar bastante, esto, los siguientes 135, podríamos haberlo mejorado, pero bueno, también, y ya está, nos vamos, y el cañón arponero, bueno, a ver cómo funciona, porque todavía no lo he usado, dos algas agar, bueno, por ahora está interesante, pero, yo hubiese eliminado, tanto a, transición, tantas, no, o qué, yo qué sé, por ahora está chulo, está entre de santa el juego, hay que pescar, todo lo que pagamos, ostia, se ve, cronwell 1111, me pica, es que es como un tutorial, me está hablando, pero, un delfín, parece que me está pidiendo, que lo siga, debería intentar seguirlo, la petición delfín, venga, vamos a seguirlo, pero, yo creo que, yo creo que, deberíamos de ver, cuando pilla, pezacito, vale, al macho, es que vaya tela, ostia, y el arma, como lo uso, no lo tengo equipado, ah, lo voy a seguir, pero, poco rollo, no, cronwell 1111, comenta el oxígeno, ah, vale, 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 un delfín rosado, se queda atrapado en la red, así que, me está pidiendo, que rescate a su amigo, me viene contigo, comenta a la izquierda, vete, vete, a si me da algo, no, tú, es que no, eres una persona, sin sentimientos, cronwell, quería que cogiera, cosas, antes de salvar al, delfín, pero a lo mejor, hay que, usar, un móvil, comenta, mira un móvil, bien, vamos a pillar, todo lo que podamos, no, parece que, ha dejado un regalo, no se había acabado delfín, tenían pareja, la petición delfín, las delfines son, me parece que son, pueden ser, vamos a sumar, creo que sí, está bien, eso está bien, si, no tienen nada que hacer, cápsula de rescate, que ha hecho, utiliza la cápsula de rescate, para escapar al barco, lo más rápido posible, comprueba primero, que no hay peligro, cerca, la cápsula trata un poco, han llegado, vale, vale, a una zona, marcada, a ver, este lo puedo pillar, no, no tiene suficiente potencia, ahora, ahora, ya, ahí me he dormido, en los, ya hombre, ya, me tomo el viento, quiero este, quiero este, a ver, ahora tomo el viento, ya hombre, mamones, bueno, ahora cogemos, si no te preocupes, ¿esto que es?, propulsor, vale, el propulsor este mola, se supone que no me canso, ahhh, a ver, a ver si me lo pilla, ¿me encontré? Cromwell 1111, comenta, eso es el alga?, creo que se, si, he cogido el alga, no, no, no lo puedo pillar, ese no lo puedo pillar, va a pillar alto, cronwell 1111, comenta el alga, el alga, ¿dónde está el alga?, ¿dónde está el alga?, ¿dónde dice esto que está el alga?, no lo veo, ah, el alga, vale, consigue dos estrellas de mar, no, no era un alga, no sé que le eché era, pero, el alga no era, cronwell 1111, comenta, sí, pon, pone que tengo cero, pone que tenía cero, cronwell 1111, comenta, lo ha soltado, abuelo multimedia, comenta, este juego es de Epic?, no, no es de Epic, está en Steam, está en Steam, creo que, no, vale muy caro, creo que es 20 euros, pero es otra alga, vale, ¿cuánto tengo?, 58, vamos a ir a poner el oxígeno, vámonos, a ver, el oxígeno está por aquí, ¿no?, ¿dónde está el oxígeno?, me ha dicho a la izquierda, abuelo multimedia, abuelo multimedia, comenta yo, este mes, mi presupuesto videojueguil, se va para, blasphemous, blasphemous, bueno, ¿por qué no puedo coger eso?, comenta IZ, y da IZ, mmm, da IZ, que rico, ¿dónde está el, el oxígeno?, no, no veo, dices que había, sí que no por aquí, Cromwell 1111, arriba, comenta arriba, vale, hostia, pues si que tengo, ¿no? ahora, vamos a pillarnos cuantos pececillos más a ver, aquí no nos da esto vamos a pillar una de esto vamos a intentar pillar pececillos voy a hacer una prueba con los guiones no me hagáis caso prueba número uno no, ese no lo puedo pillar a ver, ¿y este? no, ¿por qué no puedo usar mi tra... mi tra... a ver, ¿y este si podía? no, tampoco vamos a pillar lo que sea, porque estoy ya desesperado a ver me queda, me queda, me queda bastante me he inflado a paza, ¿eh? lo que yo no sé es los kilos que llevo encima tengo un límite de peso pero yo el el disparo no lo he usado la escopeta ¿cómo se usa la escopeta? C no tengo la escopeta aquí, vale a ver, esto cae Cromwell 1111 comenta cuerda Cromwell 1111 comenta abajo tío, aparte, esto es muy difícil ahora me han cambiado la mecánica a derecha e izquierda y estaba dándole yo a los botones bueno, lo dejo reventado chico, ¿qué le pasa? si puedo cargar este está medio reventado ya no voy a cargar este bien otro vale a ver si podemos pillar más cositas comenta se ve que has cambiado de arma no, pero no no la tengo he cogido esta pero no sé cómo usarla eh, pepe no, no no, tú, no, tú, no Cromwell 1111 comenta vas cambiando el arma lo he cambiado yo lo he cambiado yo pero no me aparece Cromwell 1111 comenta cada arma tiene una mecánica pero esto no es un arma esto se supone que madre mía me estoy inflando de paciencia de idea se ha escapado esto me queda cincuenta, ¿no? tengo ahí la cápsula de rescate vale, si supera el límite de peso será más lento si supera una cantidad aún mayor no podrá llevar nada más vale, pues entonces vámonos esto que es, ¿eh? hierro vámonos a la cápsula ya en el pirámmo ya no puedo llevar más peso así que si acaso voy a intentar ya no tengo el de este a ver si puedo pillar algo más claro, 41 todavía puedo pillarme algo vale, vámonos vámonos cronwell 1111 comenta 40 ya lo podéis llamar además yo creo que podemos hacer plato de algas no escogido pistola tranquilizando pero yo no me queda muy claro de cómo usar la pintura ya está atardeciendo me duele todo pero Pancho está trabajando solo mejor será que no ayuda cada vez hay más clientes y siendo mal es difícil que nos la bañemos bien están trabajadores hombre eso ya tiene más buena pinta, ¿no? vale, pues ya está no lo puedo hacer más tocas, ¿eh? ¿qué es esto? ¿para qué sirve esto? cañón arconero antigo pistola y esto lo puedo mejorar no tengo otra, ¿no? pero en el abajo no me apareció la opción en ningún momento bueno, ya ya veremos cómo va el tema y esto puedo fabricar algo ahora que lo piensen nos conocemos desde hace más de 8 años por acá entonces me encantaba bucear cerca de la roca Richelieu de repente se cayó del barco el maletín y quisiste recopilar creía que me había metido en un buen lío me dedicaba me dedicaba a vender armas y en el maletín había planos super importantes menos mal que lo recuperaste antes de que se echaran no sé cómo podría haber luchado contra Hans Linderman sin los planos Linderman hablando solo nada más eché cuenta y algo más en el barco hasta que nos hagamos la noche no bueno pues lo próximo que vamos a comprar sería el cañón arponero vamos a mejorarlo porque en el año 3 eso es una biografía y después que deberíamos de mejorar el tanque tanque pues ya está pues ya está esto que es fabricado quería haber conseguido todo el material la vamos a probar es que no no lo he fabricado es que no lo he fabricado abuelo multimedia comenta tú te has sacado el carnet de capitán cara muy sonriente de capitán no de bunceador porque no manejamos ningún barco ahora sí lo tengo es que antes no lo tenía o sea este lo que tenía era las piezas material suficiente pero ya lo he fabricado no claro es que lo usé usa la van ¿no? ok la van lo tengo aquí cambiar es con la E con la E se usa Cromwell 1111 comenta el que maneja el barco es el hippie bueno hippie hippie capitalista a muerte contrabandista hippie no sé yo ¿eh? podría disfrazarse de pepero podría o del psoe también este quién es la espectora sanea yo sí con que este bar de sushi de bancho con que este bar de sushi de bancho yo sí me pasé por aquí al escuchar que este lugar está ganando fama en coxta el nombre me hizo pensar en ti pero se trata de verdad de tu restaurante una comida innovadora con ingredientes nunca he visto no puedas comer esto en ningún otro lado rombo el 1111 comenta la crítica de cocina anda y hablan también de mí pues en realidad no de todas formas que te trae por aquí yo sí ah pues varios motivos quería echarle un vistazo al restaurante parece que no ha cambiado nada bueno es que no hay nada que cambia ostia es que la chacha la staff el problema va ancho la última vez bla 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 otra va a estar con la sá eso fue culpa del cliente cuánto tiempo no sé qué no se va cabeza de tiburón punto tanto en oriente como en occidente se cocina con tiburón además en corea se ha usado incluso en rituales alzatral calla ya no has cambiado ni un poquito deja que sea yo quien juzgue si la comida es apta es apta para el consumo humano luego te diré por qué he venido muy bien ya vale verdadero sábado de la carne de cabeza de tiburón macho todo esto no es un poco repentino Dave como chav no puedo retirarme de esta batalla está en juego mi orgullo consígueme una cabeza de tiburón de arrecife de punta blanca y aceite de oliva y ahora es que capten un tiburón de arrecife de punta blanca si con tu habilidad no debería ser difícil hacer aunque no te bastará con un arpón mejor llévate una buena pistola para enfrentarte pero aún así enfrentarse un tiburón suena muy peligroso me estás diciendo que estaba a quedar ahí como un pan marote mientras dejan mi orgullo por los suelos los tiburones de arrecife de punta blanca suelen verse en el océano muy a la derecha buena suerte quiere que le consiga una cabeza de tiburón así de repente es un disparate y solo puedo matarlo con una pistola tendré que pedir la DAF que me haga una pistola o buscar una en la fosa pero la reprimida la yo sí cliente especial a veces los clientes especiales que tienen una historia de fondo oirán hablar del bar y lo visitarán a prender los platos que tienen los clientes en búsqueda y sirve salado pero que leche encima tengo que seleccionar el plato corriendo mientras sirvo la otra abuelo multimedia comenta pues tiburones tienes el cazón y el marrajo ambos muy ricos al adobo sí, sí están que atacar en el mercadón vendrían un cazón en el adobo buenísimo ahora puedes buscar nueva receta utiliza las llamas del antesano para ampliar tu menú esto donde era en la aplicación ¿no? no entiendo ¿por qué me ponen aquí un... tengo dos he hecho dos ¿no era aquí en Coxtap? no, aquí no era ¿cómo era esto del... de la llama para el tema de la llama calentar ¿dónde está para lo de investigar? ¿esto qué es? ¿esto qué es? cronwell 1111 ¿comenta llamas? sí, llamas no, no, no ingredientes vale era ingrediente era aquí ¿no? busca recetas esto es un follón esto como no me aplique yo mucho con esto aceite de oliva había conseguido aceite de oliva ¿no? cúrcuma cúrcuma planta y esto cuando lo conseguí como era lo de vender o sea podemos vender las cosillas para conseguir pasta ingredientes recetas ¿o está la receta? por aquí ya me perdí me han dicho lo de la receta ya no sé dónde está la receta busca ah, vale aquí en búsqueda cabeza de tiburón asada se usará una llama de artesano para buscar nuevos platos no entiendo ¿días de atrás? ¿días de atrás? se ha completado la investigación dice que gasto una pero consigue nueva inspiración para cocinar mejora tu nivel de costa el personal te notificará cuando mejores los clientes especiales también te avisarán bueno, venga vamos a hacer ya el menú vamos a hacer el menú que yo tampoco sé lo de la llama venga pues ingredientes ¿y para qué se pone el rollo con ingredientes? esto esto me pierde un poco porque esto es gestión pero no sé exactamente por qué tendría yo que mandar la ingredientes yo necesito para pagar la ingredientes no sé si aparte de abajo pero venga vamos a hacer el plato ah, ya están se han aplicado los platos espéte vamos a cambiar un plato vamos a cambiar el pes payaso más podemos subirlo sushi de pes payaso a ver, a ver, a ver no está el pes payaso este uno que esté bueno vaya este azul este es nuevo vamos a mejorarlo vamos a mejorar tendré y ponemos este solo tengo uno vamos a gastarlos todos ¿no? bueno, ¿cuántos tengo? va para atrás y así para el día siguiente tengo ha seleccionado el sushi de pes payaso ¿quieres quitarlo todo? añadir ingredientes un segundo ah, vale esto supongo yo que con la cantidad que matamos vamos a meterlo menos bien a ver si podemos servirlo no tengo este no tengo vamos a cambiarlo por otro ya visto no tengo nada vamos a cambiarlo por ¿este qué es? sushi de pez león colorado tengo tres de pargo blanco y negro este vamos a poner espérate espérate vamos a mejorarlo así podemos mejorar y este que vamos a hacer ¿cuántos tengo? vamos a dar por lo menos tres vamos a gastarlo todo va seleccionando sushi de pez este bueno bueno, eso está bien y este hay que poner un plato barato ¿no? tengo cuatro ingredientes voy a dar los tres pero tendría que meter no, ¿no? el especial no, supongo yo que no vale yo creo que ya estamos preparados ¿qué es lo que está haciendo? se supone que yo tengo que ver ¡ay! que no he cogido ¡ay! que necesita eso también me caché la madre ¡corre! 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 ¡caca! ¡caca! ¡corre! 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 ese está enfadado ese está enfadado pero bueno estar haciendo el de tiburón ¿no? muy bien para que hay que recoger ver como no tengo que limpiar lo de antes no sé que lechera si no le han dado comida esa si no le pilla al tiburón ha ganado una llama de artesano pero donde tengo ya la llama a ver está me gusta de hoy 5 mejores ventas pero las llamas donde le eche tan gasto no tengo gasto mieles ni en la bahagia nines ahora qué otra vez el pringado este es la última versión oye de este traigo unas noticias buenísimas que ocurre doctor paco está contento he analizado el artículo que me trajista y he detectado una gran cantidad de una sustancia desconocida debe ser y es repensado bajo el agua pero emite una longitud de onda 1 procedí a desarrollar un radar que rastrear rastrear a las ondas en cuestión vale y porque esa noticia es tan bueno se ve que está un poco está poco dispuesto seguro que este radar va a ser de lo más útil en tu próxima expedición que quiere decir con mi próxima expedición obra me obligó a ir la última vez tengo un contrato a tu nombre los gastos de cancelación por romper el contacto ascienden a más de lo que pero te querían tres habéis hablado vamos a tratar tiene que ser más flexible para probar el radar buscar enseñar también eso te diré si funciona se acabó y eso salto temporal ahora sí me han puesto una especie de tiempo real tengo que coger la pistola supone que la llevo no se está utilizando la pistola sí pero consigo menos carnes y mato con una pistola si suena ocurre con los pasos pero con pasos más grandes y fuertes a mejor que si mejor se los debilita un poco pero si están debilitados tendrán un comportamiento diferente y se va a hacer balancearán o sangrarán tanto y no tendré que calcular el momento exacto si necesitan mejores armas no olvides que puedes fabricarla desde tu teléfono mediante la aplicación de edad y luego dos pistólica supongo que la podría ser Venga, mano. Se supone que no tengo que hacer seguirlo de radar, pero hay que pescar, ¿eh? Hay que pescar tiburón. A la derecha. A lo mejor no pasa nada si no consigo hilo de tener artilugio ese. Lo puedo hacer el día siguiente o la próxima sesión de pesca. Vale, el día siguiente quiero dedicarme a buscar al... A ver. Es que no sé, ¿eh? ¿Con qué leche saco el arma? Ah, vale, que es cambiando el arma con el tap. Eh, vale. Un momento, vamos a buscar esto. Yo creo que es mejor que vayamos a lo de la... Punta del arpón aturdidora. Estupendo. Vamos a usar el arpón. Vale. Oxígeno. No lo voy a pillar todavía porque lo pillo. Se ve que se puede atender un montón, pero sí. Eso se puede pillar. Hay que buscar la... La alga. No, no puedo, no puedo. Bueno, pues vamos a pillar de estas. Pues lo acomodamos. Pero vas tú, me encanta. ¿Eso qué es? Ah, mira, algas de estas. Vale, ya lo hemos pillado. No. 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 No, no. Me voy a dejar que lo pues. No. 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 Así como no, me voy a tirar y en casa. Osea es que el rollo este de pillar peces, mola bastante, vamos a pillar vesugos, tipo de vesugos, no tengo nada, no? Ah vale, que lo reviento, me voy a reventar este también, cuánto llevo de pez? Ya está durillo eh, espérate a ver si lo puedo ya pescar. No, espérate, a la saca, ya llevo mucho peso. Ya llevo mucho peso, 20 kilos, madre mía. No estoy muy lejos de esto que es. Salsa de soja, pero bueno, ya no puedo llevar más nada. Ya me ha acabado la sesión, bueno está bien, luego por la tarde lo intentamos. Hemos acabado con la petición de la doctora. Cromwell 1111, comenta y el tiburón? Por la tarde lo intentamos. No sabía que pesaba tanto los dos peces estos que ha reventado. Bueno, tres. No sabía yo que iba a haber pasado. Cromwell 11. Comenta y ese radar? El radar es para los raptos de la civilización esa, de sirenos. Son sirenos. Inclusivo ideas. A ver esta, ya, mira, estamos acabando una misión. Estas son como aquellas misiones. ¿Has conseguido traerlo todo? Supongo que esperaba bastante poco de ti. Perfecto. Bien, vale de momento, pero será cerda. Elía era una cerda. A ver si te lavas los abacos. Como me ha ayudado con mi investigación, te daré una recompensa. Ya verás tú como una chorrada. Los repentinos cambian la situación ecológica de la región. Deberán estudiarse más. Así que seguiré necesitando tu servicio. Ya me traería para mí que no me dieran alguna cosilla, ¿no? Eco-resilencia. Eco-resilencia. Mira, aceite de oliva. Eco-resilencia. Por cart, triple amenaza. Mira, ya hemos conseguido. Hay que coger la arma varias veces para poder luego fabricarla. Bien. Al tanque. No entiendo ese menú. Se ve que en algún momento tendremos que descartar cosas. Parkour. Tú, ¿sabes mucho sobre la grafosa azul? Bueno. No sé bien qué decirte. Cada vez que bajo, es distinto. Sí, exacto. Es el mejor lugar para conseguir cartas de Marinka. Un patero. Es el mejor lugar para conseguir cartas de Marinka. Marinka. Aquí podría completar mi colección. Marinka. ¿Qué? No me digas que no conocen las popularísimas cartas coleccionables de animales marinas Marinka. ¿Qué? 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 Un sistema de reconocimiento por IA que identifica automáticamente a las peces de la vida real? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué tal? O la ciudad de los Simpsons. Las de los Simpsons me hinché bastante. Nunca compre nada pero sí que me enganché y no sé si tú jugaste al juego de los Simpsons de las tabl 싸 wackそんなly no es como ver el juego y molaba un montón porque ibas consiguiendo la ciudad completa de Springfield y los personajes y sabrían, pero eso si te consumía tiempo te desesperaba no parece lo así con una frecuencia base en el tema de las monedas, tener que conseguir monedas y cada 100 tiempos pues se aparecían monedas y a eso me recuerda este juego un poco a que te enganchan y el de Morty el de Morty también he jugado sí, también me enganché un poquito el de Rick y Morty estaba bastante graciosete aunque sí que tenía más juegos ese al menos te dejaba explorar zonas y estaba chulo era de los Morty no, yo lo seguí pero hubo un momento que pasé porque no me apetecía ya, digo, ya, ya, esto me están engañando, me comen el tiempo vale, vamos a seguir para, para, va, vale que no lo digas entiéndolo, pero vale olvidé presentarme, ¿verdad? soy sato te daré mi dato de contacto llámame si tienen alguna pregunta nos vamos, fiera chuchu bueno, vamos a ver lo de las cartitas vamos a acabar el día vamos a acabar el día que sería buena sesión, eh llevo ya casi dos horas jugando esto mientras cazas peces podrá obtener cartas marinas cuanto mayor sea clase del pez que capture mejor serán las cartas y sirve para algo vale, ya tengo la segunda sesión vamos a ver lo del marinka es para ya, pero y esto me dan puntos de algo, me dan algo zona media de fosa azul tampoco me faltan muchos pases de esta zona cuando lo complete me dan algo me dan pasta o algo marinka marinka el sushi bajo la luz de la luna estaba aún más rico comenta a ver si puedes mejorar algo hosti, pero que tengo que ir no, no tendré que ir abajo todo el rato yo no no creo, ¿no? ah, vale, casi pero yo paso de esto por esa superior receta no sé esto como va pero bueno comenta a jugar la magic y todo jaja pues sí bueno, pues espérate me queda una pistola, ¿no? sí me queda una pistolita vale bueno, pues vámonos cazamos buscamos al tiburón vamos a buscar al tiburón ¿no? el tiburón me ha dicho que está muy a la derecha a lo mejor no lo consigo hoy morena tiene todo lo que porque te veo acecho de sorpresa bueno, como llevamos la escopeta vamos a por el tiburón a lo mejor necesito mejoras asoka barra baja el barra baja grande que descansa asoka comenta venga hasta mañana a todos y muchas gracias por haberte pasado por aquí ahora nos has contado cositas cositas tus cositas ahora nos ha dejado algo y todo eso muchas gracias punta por si sí la quiero la quiero pillala ahora me han dicho que han mirado muy a la derecha comenta hasta mañana asoka barra baja el barra baja grande que descanséis todos los que os vayáis a dormir yo ya mismo me voy a dormir ya es tarde para mí yo como niña chicos ya mismo me quedo durmiendo a mí me han dicho que me vaya para la derecha eso que es batalla se supone que es mejor que lo que llevo hay oxígeno vamos a buscar oxígeno cronwell 1111 comenta aún no aún no se queda igual villarlo o no te van a dar lo que sobra ya está vamos a parar la derecha este me lo cargo no tengo ostras tengo un arma que no nada brilla cuanto me queda de munición cuatro que están mío cronwell 1111 comenta pero no es lo mismo cogerlo con 50 que te lo rellenan que cogerlo con 90 bueno ahí tengo oxígeno de otra manera me te vamos a pillar un par de peces si yo he equivocado he gastado munición totalmente pues creo que le acabo de cagar bastante le acabo de cagar mucho como no encuentro un cofre de munición no voy a poder descargarme al tiburón a ver esto que es hay munición verás tengo munición ahí muerto a ver cuánto tengo 8 al máximo no que ya buena noche que bien me he ahorrado me he ahorrado que guay munición y esto que es para mí un hueco de plata apoya en contra no ha hecho chichur tiburón la recto ya cuánto será esto hay munición por ahí cuánto me queda 3 mierda corre 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 cuánto cuánto será para cargarme a este 49 hay que coger el oxígeno no he cargado soy una máquina soy una máquina me he cargado un tiburón cuidadito pero igual me he cargado un tiburón ya no llevo un montón de peso vale pero lo llevo tanto vamos a coger el oxígeno que había por aquí no por aquí no hay oxígeno no hay problema ah pues sí pues sí tenés razón yo pensaba que daba igual ah pues vámonos ya está ya hemos acabado el día no puedo hacer más nada vamos a nadar rápido y no puedo subir de aquí al barco hay que intentar la casa dónde van los peces hay que mejorarla cuánto tengo de oro creo que no lo ha mejorado antes tiene que haberlo mejorado para el oro vale vamos a finalizar el día pero antes un segundote no hay mejorado no 143 nada más el tanque esto que mejoran y algo mejoro esto lo dejamos no dejanlo para la próxima vez toque y el y ahora vamos a llevarla ahora que pasa estoy la biblioteca ahora me seguro llámame así de repente llamar que me han educado clic había que intentarlo porque no solo de peces no necesito también amor es la única muchacha que ha salido en el juego ahora que lo pienso nos conocemos desde hace más otra vez me va a contar lo siento pero yo no voy a vivir mi vida sin mojar no tiene que haber mi vida femenino hombre es que si no me voy a morir ahora es una novia como sea como sea que te meten a la cárcel bueno pues a ver abrir espérate a ver los ingredientes búsqueda pero ya tengo la receta ¿no? no entiendo esto esto hostia pero hay un mogollón de ingredientes ¿cómo sé yo los que tengo que mandar? clase 0 toca no entiendo todo eso a ver menú verde a ver el cazón hay que buscar el tiburón eso lo mejoramos lo mejoramos ¿qué es lo que gasto? ¿qué es lo que gasto? a ver no pero lo mejoró no pero lo mejoró y le va a gustar más claro lo mejoró y ahora le va a gustar más claro que sí no lo he hecho bien el chino japonés negro yo soy el tiburón de arrecife de punto blanco y ahora esto comenta comenta creo que lo que quería era el tiburón en el plato no hay más platos de tiburón ¿cómo va a ser eso? no 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 es el único plato es el único plato comenta espera no 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 está bien está bien ahora solo tengo para dos veces lo gastamos comenta el que tiene el icono azul si pero este este no puedo hacer nada comenta no pero este solo hay un plato comenta no pero lo he intentado mejorar a ver lo he intentado mejorar hostia pues tenia razón me parece que no ah no lo puedo mejorar pero si lo puedo matar comenta bueno pues no lo mejoro vale a ver esto que es nivel 1 que tengo de nivel esto que es sushi de vieja colorada me pongo colorada cuando a ver esto vamos a mejorar vamos a mejorar vamos a mejorar comenta no ese es el plato que quería la china si pero tengo dos no no hay no hay ningún problema si pero lo pueden mejorar o sea lo pide la china o la inspectora de hacienda culinaria de calidad pero realmente lo he contado lo he colocado no puede servir sushi de antique y cuanto vale esto cuantos dólares vamos a mejorar este que este es barato esto se va a mandar vamos a ver a ver que más platos tengo por aquí es que no se si se echan a perder los ingredientes a ver vamos a poner unos de nivel alto nivel 1 a ver lo puedo mejorar 7 4 necesito 4 me quedan 3 pues los 3 estos los vamos a vender 1 2 ya está yo creo que está guay cabezas de tiburón asada sushi sushi y sushi tiburón de racife está vamos a abrir peñateada cuando tengo 143 no me voy a gastar nada en la tienda a ver se ha desbloqueado algo no se desbloquea una no se desbloquea una vamos a acabar el día vamos a colocar este en su sitio no hay que limpiar nada no sé antes que es lo que hice pero no hay que limpiar nada y ha abierto la tienda ¿no? ahora sí está preparándolo servía uff repugnante como siempre se me quita el hambre solo con ver el plato lo prometido todo es deuda cronwell 1111 comenta pero ves quería ese plato concreto es gracioso que sí que sí se lo ha dado que más quiera que haga qué te parece está bueno delicioso de hecho la sabrosa grasa del tiburón de arrecifier un toblán blanca casa a la perfección con la cliente bien asada tampoco un sabor excesivamente para gozo lleva jengibre la esencia del jengibre se funde con el potente sabor de la cabeza es una maravilla perdón no esperaba que fuera hasta esta muerte el libro de los cinco anillos dice que deberíamos estudiar la esencia de las cosas no su aspecto la apariencia de los tiburones es horrible pero su carne es muy potente y su cabeza tiene un sabor exquisito la cabeza de tiburón asada consigue llevar estas características debo admitirlo está rico tenerme aprobado venga ya tomas por culo que no quiero leer más esto esto que tiene una relación o qué este lugar ya funciona al máximo de su ocupación quizás por ahora te vaya bien pero no podrás con ellos si aumenta el número de clientes no puedes seguir trabajando solo pero encontrar gente de confianza no es fácil ahora soy Yoshi encargada de selección de personal es mi nueva profesión y entonces autocontrata y el otro pobrecillo tienen amargado comencemos por colgar una oferta de empleo la reprimienda de Yoshi ampliada bueno me darán mil dólares contrata ampliada para reducir la carga de trabajo las ampliadas ayudan a servir la comida en el comedor y a conciliar más déjame enseñarte a contar a otras personas escúchame atentamente vale venga es lo último que nos quedaba de tutorial pulsa atrás para abrir el menú pulsa eso que es control para publicar un anuncio pulsa en el proyecto para iniciar anuncios de trabajo se gastará la siguiente cantidad en el anuncio de empleo que tengo que hacer de arriba abajo de derecha izquierda pero claro que es gratis pero y ahí si se no cubra se ha empezado a contratar bien los resultados de la contratación estarán disponibles en el siguiente te darás más información mañana ah pues un volar venga vamos a este perfecto es peor que no pidan mucho mucho te si no acaba ahora que los restaurantes que son famosos no se lo he dicho este es mucho mejor de lo que me esperaba hay que recoger algo hay que hacer algo por aquí a ver este que quiere eh ahí ahora que limpiar a ver algo es el primero esto que he llevado más tiempo vale pero igual muy bien ah pues mira bronce ya hemos conseguido bronce y podemos poner algo más en el menú bronce añadido nueva raza acción al menú vamos a terminar el día este aquí tenéis el bar de sushi de bancho una pasada vamos a dejarlo que hemos terminado ya el día y bueno está entretenido lo que pasa es que a mí todavía no me ha atrapado totalmente pero supongo yo que la cosa irá mejorando en una segunda sesión a ver si me va a pasar como en esta igual ya puedes comprar ya puedes comprar cosas ya puedes comprar cosas son desbloqueados y lo que pasa es que hay cositas que hasta que no avanzamos un poco más en el título no me voy a enterar muy bien esto de las llamas ahí pone por 5 pero por 5 el qué que 5 que no me aparecen llamas por ahí no sé cuántas llamas tengo los ingresos sí hemos ganado 100 100 doblornos de oro piratas digo yo tenemos 231 pero y gasto cuando contratamos supongo yo que si no y en que hemos gastado en actividad este tío cobra parte del negocio no te no podía cobrar venga vemos la siguiente escena y ya la dejamos aquí son las dos y media está bien hemos echado una sesión de dos horas ahora que quiere mi novia la novia de dais oye aún no has dejado el buceo ¿verdad? ¿qué te pasa? estoy llevando a cabo una investigación para un artículo muy importante voy a necesitar ayuda venga va pero te tendrás que lavar los sovaquillos consigue meterme tres conchas azules y tres conchas marrones en una zona del planeta esto sería un chiste muy bueno vale pero no se supone que estas cosas debería hacerlas tu misma guarrones que herida querida guarrones hasta de broma para escribir un artículo se necesita investigar muchísimo no solo te encarga de una parte ínfima será marranota comenta mucho le gustan las conchas a la moza eso es lo que yo sospecho es que yo me he hecho una novia que no vale empana no vale empana que no se te suba y no te prisa la fecha de entrega se acerca peligrosamente es imposible tratar contigo pero bueno como dice acá para un artículo que necesitaba conchas azules y conchas marrones conchas principescas conchas de ban misión actualizada ayudando a él vale Yoshi se ha añadido como contacto vamos a llamar no hay tiempo real simplemente te marca te marca el horario comenta teñidas están teñidas están teñidas vale pues vamos a echar un vistacillo donde están los contactos vamos a llamar a la Yoshi a ver si hombre hay que buscarle novia a este hombre aunque sea la Yoshi esa que teñes vendrá 70 años no la verdad es que trabaja el personal tienes que dar ejemplo no la verdad es que trabaja el personal cabrón no olvides que al trabajar como camarero era la cara visible del restaurante vale vale pues macho es que este hombre está amargaísimo vale no podemos llamar nada de más es interesante porque Eli quiere algo no coge no te quiere no te quiere búscate otra búscate otra vez bueno pues la vamos a dejar aquí supongo que podré grabar ¿no? ¿cómo puedo grabar? guía no me ha no he visto lo de guardado automático pero supongo yo comenta a esa le va más el pescado a esa le va más el pescado guardar y volver al título vale hay que guardar de forma manual ah ha guardado automático oye ¿por qué me equivoco tanto? no puede ser ¿qué no pasa? vale pues vamos a guardar en 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 el 1 ¿no? doctoría ¿no puedo? sobrequiluido eso puede sobrequiluido no se puede o va a hacer guayas del pueblo del mar llevamos ¿cómo? 8 del 3 ah vale que son las 12 y media para que es la hora digo yo que llevo 33 minutos no llevo un montón de rato bueno de momento yo digo una cosa ¿vale? para aquellos que quieran comprarlo y que estén en duda viendo la partida que le apetezca o no le apetezca de momento esto un coma ahora yo creo que este juego cuanto puedan ser yo calculo si llevamos dos horas y prácticamente no hemos hecho nada más que empezar este juego le calculo mínimo unas 40 o 50 horas para acabar todas las chorras 40 horas por ahí el estadio vale por ejemplo son ciento y pico yo llevo el estadio vale creo que son 57 horas y aún así me queda bastante y ahora cuando cuando estamos a la mitad del juego es cuando se está poniendo muy interesante el estadio vale este tiene la pinta de que es parecido digo al menos en diseño ¿no? de niveles y de premios una cosa así entonces si buscáis otra clase de juego más directo de sesiones cortas hombre la verdad es que tienen sesiones cortas si lo juegas media hora cada día a lo mejor lo termina en un año o cosas así pero este no tiene pinta de sembrar a mí me está gustando está entretenido pero bueno vamos a ver cómo va evolucionando a ver si en otra ocasión pues vamos avanzando un poquito más y viendo las posibilidades porque a lo mejor a no ser que se abra el océano va a ser un poco a un río supongo yo que se abrirán más zonas porque no tenemos opción de explorar nada por ahora por ahora a lo mejor tenemos acceso a barcos nuevos o a una clase de submarino para investigar el fondo de momento bueno está entretenido está chulo no 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 no